Solo la muerte acepta La muerte soy La muerte soy La muerte soy La muerte soy Yo quiero irte a Japón Te voy a alejar como todos los años Esa es mi ilusión, quiero verte campeón Te voy a alejar como todos los años Esa es mi ilusión, quiero verte campeón Te voy a alejar como todos los años Esa es mi ilusión, quiero verte campeón Te voy a alejar como todos los años Esa es mi ilusión, quiero verte campeón No te voy a alejar como todos los años Ole, ole, ole Ole, ole, ole Ole, ole, ole Cada día te quiero más Yo soy celeste Es un sentimiento Que nos voy a alejar Ole, ole, ole Ole, ole, ole